¿Qué es el autogobierno? Y viudas que están hoy aquí en esta concentración, una cosa muy sencilla. ¿Quién prefiere que les gestione las pensiones y decida la cuantía de las pensiones? ¿Los vascos en nuestro país o quienes se han llevado la hucha de la seguridad social? Eso es sencillamente el debate del derecho a decidir. Decidamos quién queremos que gestione nuestras pensiones y de qué cuantía y dignidad sean estas pensiones. Ese es el derecho a decidir y por eso lo que decimos es, lo que tiene que decidir la gente es una cosa muy simple. Queremos que sigan gestionando nuestras pensiones los que se han llevado la hucha o las gestionamos nosotros. Y nosotros decidimos gestionar a nosotros. Eso es la soberanía política. ¡Fuegan las pensiones! 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 ¡Fuegan las pensiones Pensiones, movilizaciones, por las pensiones, movilizaciones.